Round 1 Round 2 Round 2 Dame tu cosita 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 Mami no me quemate Dame tu cosita Mami no me quemate Jaya apretate, apretate Que tu no me quemate Dámela, dámela piedritas Una taza para la esquina Métamela que es bien bonita Mamacita Dámela, dámela para ti, dame para llegar A mí me gusta como o pudo me deja Que tu no me quemate Tú no me quemate Tú no me quemate Tú no me quemate El mambí Part ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!